Son imágenes de distintas partes de Chile grabadas durante noviembre. Viña del Mar, Puerto Varas, Santiago. En todas ellas se observa que las personas toman las medidas básicas para evitar contagiarse de coronavirus en la calle. Lo principal es la mascarilla y siempre estoy casi más de un metro de distancia de la gente. Tocar cualquier cosa, cuando veo alguna tienda con mucha gente me retiro, el alcohol gel. No tocar mucha gente porque hay tanta gente realmente. Eso evito, trato de evitar. En la calle y en lugares públicos parece haber mayor conciencia del peligro. Si las personas toman más medidas de prevención al salir de la casa, entonces, ¿dónde se contagian los chilenos? Del total de brotes que quizás en nuestro país, el 73% son intradomiciliarios. Tres de cada cuatro. Exactamente el 73,7% de los casos activos en Chile tiene su origen en el hogar. Reuniones sociales con familiares o amigos, donde no se tomaron todos los cuidados. En la casa en realidad uno se relaja más, está más tranquilo. Igual uno se saluda con abrazos de mi hermana. Por eso digo, hay cosas que uno ya hace. Cuando estamos con familiares, con conocidos, con amigos, tenemos una sensación de seguridad de que no va a haber la transmisión, de que las otras personas no están infectadas. Esto es una falsa seguridad, una falsa sensación de seguridad. Menos del 30% corresponde a contagios que se producen en lugares como el trabajo, cárceles, residencias y hospitales. La mayoría se genera en el hogar porque nos olvidamos de las medidas de prevención. Mantener el distanciamiento físico, mantener la mascarilla, siempre es mejor juntarse afuera que adentro, grupos pequeños y poco tiempo. Cuidarse, cuidarse, por sobre todo, lavarse ahí las manos. La estrategia no apunta a que las personas no se junten. El objetivo es entender que el riesgo de contagio existe, tanto afuera como adentro de la casa.